Vamos a revisar las redes sociales. Tribunal Supremo de Justicia, que publicó, declara inadmisible la demanda ejercida contra el supuesto acto de la ONAPRE, Oficina Nacional de Presupuestos. ¿A qué se refiere? Vamos a leer de inmediato esta publicación de prensa. TSJ declara que es inadmisible este instrumento. Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Política Administrativa, declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo y de nulidad y amparo cautelar contra lo que la parte demandante dominó, instructivo, de fecha 22 de marzo, cuya autoría pretendió atribuir a la Oficina Nacional de Presupuestos, ONAPRE, a pesar de que tal hipotético acto administrativo es inexistente. Por otra parte, incumplió los extremos de la ley, al no acompañar todo lo que tiene que ver con original y copia del presunto acto administrativo, como documento fundamental de toda demanda. ¿Qué ocurrió acá? El Tribunal Supremo de Justicia está diciendo que no existe tal instructivo que ellos mencionan porque lo interpusieron ante el TSJ y la respuesta fue inmediata. Esto fue en el mes de julio y en el mes de agosto están realizando todos y cada uno de los análisis. Ayer, además, leíamos algunas multas que se están aplicando porque están no solamente incurriendo en un error legislativo, sino que al mismo tiempo pretenden imponer una tesis completamente negativa de algo que no existe. Para hablar ampliamente de este tema, tenemos al hilo telefónico a William Castillo, el es viceministro de Políticas Antibloqueo, pero especialista en diferentes tópicos a nivel económico y político. Viceministro, ¿cómo está? Un gran abrazo. Ayer leíamos esta noticia, ha circulado por diferentes redes sociales, es tendencia también hoy en diferentes plataformas, y queríamos su análisis acerca de lo que es esta decisión del TSJ de declarar inadmisible, lo que ellos consideran que es inexistente tal instructivo de lo NAPRE. Ah, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que es sorprendente esta decisión, porque sorprende porque pone en evidencia una situación paradójica y a rato podríamos decir absurda, cuando se impone a través de las redes sociales una opinión, se impone un criterio, se impone una narrativa sobre hechos que no están confirmados y que terminan siendo falsos como o inexistentes, para usar el término jurídico que usa el TSJ. Lo que ha sucedido ayer es que el TSJ ha dicho, mira, aquí vinieron unas personas a demandar la nulidad de un acto administrativo, de un supuesto acto administrativo, pero resulta que ellos, en el documento que trajeron, dicen cuál es el instrumento, pero no lo consigna. Es decir, para los usuarios de usuarios venezolanos, en Venezuela hay un Estado de Derecho. Cualquier persona que se sienta afectada por una decisión administrativa del Ejecutivo que en su juicio viole sus derechos, viole derechos constitucionales, derechos laborales, por supuesto tiene todo el derecho de acudir a los tribunales a pedir la nulidad de esa medición. Pero la medida tiene que existir, tiene que estar publicada en la Gaceta Oficial, tiene que ser un hecho administrativo real para que tú puedas demandar. Tú no puedes demandar algo que tú ni siquiera tienes en tus manos, pero que estás actuando a partir de unas matrices, de una narrativa impuesta a través de esta locura de las redes sociales. Yo creo que más allá del hecho que, te digo, es paradójico, es como una historia bizarra, como una historia distópica, ¿no? De eso que vemos en las series de Internet, ¿no? Un mundo distópico donde no se sabe dónde está la verdad, no se sabe quién es quién, no se sabe quién es honesto. Han creado esta narrativa, han hecho actos políticos. Aquí se anunciaron, va a requer recordar, huelgas nacionales. Estaban unos grupos preparando una huelga nacional, supuestamente, ahorita en septiembre, octubre, por una cosa que ahora resulta que no existe, no aparece y no está en ninguna parte. Entonces, yo creo que, bueno, lo que ese voto ha puesto, digamos, en evidencia de esto, ha puesto las cosas donde deben que estar, pero yo creo que tiene que haber una reflexión política y cultural sobre qué está pasando. No puede ser que las redes violen todo criterio de verdad, todo criterio de racionalidad, todo criterio de legalidad por inducción de una campaña política. William, hablando de esta campaña, precisamente, no sé si lo viste, esta semana se hizo tendencia un video que era del 22 de agosto del año 2018, cuando la vicepresidenta anunciaba que todos los pensionados tenían que recurrir al sistema patria para homologar todo lo que tenía que ver con la bonificación. Eso fue en la reconversión monetaria del año 2018. Y como este instrumento han puesto a rodar tantos otros que son totalmente face news. ¿A qué crees tú que se debe esta campaña que no arrancó ahora? Tiene ya algunas semanas y cada día tiene más asiento y es replicada por factores nacionales e internacionales. ¿A qué se debe este desespero de este sector radical? Hay una cosa muy clara. Esto es una campaña política que usa la economía, es una campaña contra nuestra política económica, contra los avances significativos que está teniendo la política económica de estabilización, crecimiento, con medidas a construir un discurso político electoral. Y ojalá que no sea otro tipo de discurso más violento, porque ya te digo, se estaban anunciando incluso huelgas nacionales, paros nacionales, por un instrumento que ni existe. Entonces, yo creo que ahí, evidentemente, aquí están actuando distintos factores. Aquí actúan factores que están en una campaña, en un plan. Uno es de la oposición, otro es del llamado este chavismo, no sé, o no sé ya cómo decirlo, asesores críticos, etcétera, etcétera. O sea, que por cierto, tienen todo el derecho a expresar sus ideas y se les respeta su derecho a contender al gobierno. Aquí nadie puede ser limitado en su derecho a hacer crítica. Aquí lo que hay que hacer es crítica sobre los hechos reales. Aquí lo que hay que dar un debate público sobre las medidas. Son buenas, son malas. ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? Pero lo que no se puede construir es una matriz, engañar a la gente. Y además, por estos efectos de la viralización, ¿verdad?, de cómo funcionan las redes, llevar un poco de gente desinformada, crear una angustia, crear una incertidumbre en muchos sectores del país para aprovechar políticamente esta situación. Yo creo que habla de una crisis también de quienes están conteniendo al gobierno bolivariano, de quienes están en la acera de enfrente, porque a falta de proyectos, a falta de propuestas, a falta de acción política de calle, porque esa gente que está en Twitter no está en los barrios, no está en las comunas barrios, no está trabajando todos los días en los ambulatorios, no está con las RICOMILES, no está con los comités CLAP, en la calle con la gente, batiendo el pobre con la gente. Está en las redes sociales con un modelo que utiliza granjas, que utiliza sistemas pagos, que utiliza los algoritmos, y que utiliza también la desinformación como modelo para hacer la vida política y económica del país. Así que, bueno, hay que entender esto, hay que seguirlo denunciando, y lo que se impone también es una estrategia de concientización y de racionalización del debate político, que, repito, es lógico y es natural, e incluso es bueno que haya un debate sobre las medidas públicas que se toman, pero no engañando a la gente. William, finalmente, nos gustaría saber tu análisis acerca de un punto clave. Ayer el presidente Nicolás Maduro usó una frase, cuando conversó telefónicamente con Diosdado Cabello, felicitándolo por su programa número 400, que algunos se creen más papistas que el Papa. Y lamentablemente, muchos de estos, que lamentablemente también han traicionado el sector revolucionario, hoy son los principales voceros en estas redes sociales, y tratan de asignarse a sí mismos como una vocería de un legado de Hugo Chávez para ser crítico, pero crítico de lo destructivo, crítico de la irracionalidad. ¿Qué opinión te merece esto? Sí, a mí no me gusta personalizar estos debates, porque yo creo que lo que le interesa al pueblo y lo que Chávez siempre quería era el debate de las ideas. Y yo creo que cuando el presidente dice eso, está apuntando de que hay un falso debate, se le quiere imponer ahí un falso debate. Mira, Barry, tú lo sabes, porque tú has informado mucho de esto en el programa de televisión. Este país ha sido sometido al ataque más brutal de su historia. La economía ha sido devastada. El Estado perdió el 99% de sus ingresos. Y esta gente quiere invisibilizar y obviar esta realidad para exigir cosas y para decir por qué no se hace tal cosa o por qué no se hace tal cosa. Yo creo que es una gran hipocresía en este discurso. Creo que el presidente pone el dedo en la llaga, como siempre, y lo que le está diciendo nuestro pueblo, mira, alerta, alerta con estos falsos propietas, que repito, no se trata de un tema de nombre. Aquí el problema son las ideas, aquí el problema son los proyectos. Y aquí sin duda hay un proyecto, y lo decía ya el presidente, aquí hay un camino que se está transitando, con mucha dificultad, pero con mucho trabajo, con un gran esfuerzo, y el camino, Barry, está dando resultados. Yo creo que eso es lo más importante que hay que decir a nuestro pueblo. La resistencia, la dignidad de nuestro pueblo frente al bloqueo, está dando resultados porque hay un gobierno revolucionario que está trabajando para su bienestar. Y yo creo que eso es lo que hay, es lo que hay que al final de cuentas relevar y darle relevancia, a la ética de la resistencia, a la ética de la construcción en medio de la dificultad, y a la esperanza que seguramente vamos a seguir construyendo la revolución bolivariana. William, muchísimas gracias, un fuerte abrazo para ti y para la familia. Gracias, Barry. Saludos. William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo y además especialista en todo lo que tiene que ver con las redes sociales, porque algunos por allí dicen, bueno, yo me puse mi camisa roja, yo estuve al lado del comandante, yo ocupé tal cargo, yo hice tal o cual libro, o edité tal o cual cosa, o estuve en tal o cual plataforma digital, o en cualquier programa de televisión, y resulta que están manejando un falso discurso. Y vaya que ese dogmatismo y que ya las traiciones son conocidas. ¿Cuántos se han bajado del barco de la revolución bolivariana en estos últimos 14 años? ¿Cuántos, sobre todo en el tiempo de los 9 que está gobernando Nicolás Maduro Moros? ¿Cuántos dijeron, sí, Chávez? ¿Cuántos lágrimas de cocodrilo, como dice mi señora madre, votaron en todos esos días difíciles cuando despedimos al comandante supremo Hugo Chávez? ¿Y después dónde están? Hoy es una gran verdad, Venezuela está mejorando su economía en medio de 502 medidas coercitivas y aparte está protegiendo al pueblo. Tenemos el mejor de todos los instrumentos legales en materia de reivindicación obrera. Reivindicación laboral. Ah, con dificultades, sí. Ponga usted el país que quiere y siempre le ponemos este ejemplo y métale 502 medidas coercitivas. Bloquéelo a un nivel de tortura como lo han hecho en Venezuela. Y diga después, bueno, ponga una bonificación, pague usted el bono recreacional y vacacional, pague usted todos los beneficios que hoy se están dando y no solamente pagar, sino contribuir, porque eso es lo que está haciendo el gobierno bolivariano, contribuir al buen vivir. Y ¿saben algo? Con todo lo que acabo de describir y además de eso sumarle intentos de invasión, golpes de Estado, cinco exactamente, dos magnicidios en grado de frustración, somos el país que más ha crecido y que más va a crecer en este año 2022. De toda América y nadie como nosotros. Nos han robado todo, nos han quitado todo, menos algo muy importante, la valentía, la dignidad y las ganas de salir adelante. ¡Gracias!